El espectáculo Los aplausos la magia comenzará Ha llegado la hora de vivir el rock and roll En este circo no hay nor y más, solo descontrol Es un viaje sin vuelta atrás Tan solo dame tu mano, ven conmigo a volar Es como un cuento de ciencia ficción Pero nada es producto de tu imaginación Magos, trapecistas, bailarines, arlequines Te enloquecerán con sus trucos imposibles Te olvidarás de todos esos problemas Que en tu realidad absurda te comían la cabeza Deja atrás historias de villanos contra el mal Recuerda que al final el bien triunfará Ha llegado la hora de vivir el rock and roll En este circo no hay nor y más, solo descontrol Es un viaje sin vuelta atrás Tan solo dame tu mano, ven conmigo a volar En esteMusica de 20vi de la realtà Volta aamentos no hay no, ven conmigo a volar En este disposición de todas las cosas Buenas tardes, ا Rey Tadicave может tu trunk